Contenido manifiesto Con esta expresión se designa el sueño antes de haber sido sometido a la investigación analítica, tal como se presenta al sujeto soñador que efectúa la narración del mismo. Por extensión se habla del contenido manifiesto de toda producción verbalizada, desde la fantasía a la obra literaria, que se intenta interpretar por el método analítico. Si te interesó el video, dale click en me gusta. Si te gustan nuestros videos, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para estar al tanto de las últimas informaciones.